Hola, soy Gina Bechelani, psicóloga y terapeuta familiar. Bienvenidas a estas nuestras cápsulas, donde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, nos abre en este espacio para tratar temas de interés para ustedes, para nosotros, para los niños, maestros y tutores. Entonces, estamos en una situación, pues, que no teníamos prevista para este año y es esta cuarentena. Vamos a tomar hoy un tema muy interesante que tiene que ver con los niños. No todos los niños son iguales. No todas las niñas son iguales. Hay niños que son más extrovertidos y niños más introvertidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ay, ese niño se la pasa jugando solo. Ay, esa niña no juega con nadie, juega solo con sus muñecas. Bueno, ¿qué creen? Hay niños que son así. Son niños más introvertidos, niños a los que les gusta estar pausados, reflexionando, que se ponen a jugar con sus cosas y se pueden entretener por grandes lapsos de tiempo, es decir, por muchísimas horas. Esto no quiere decir, y es muy importante subrayar, que sean niños que tengan conductas antisociales. Simplemente su personalidad es un poco más introvertida, más reservada. Por el contrario, hay otros niños, y es el contraste, que son muy extrovertidos. Y pedirles que se pongan y se entretengan solos durante cinco minutos, bueno, es una locura. No hay manera de hacerlo sentar y estar siempre quieren estar con un adulto, con un niño. Quieren estar acompañados, jugando, entreteniendo. Así es. También esos niños, pues son de otra manera, tienen otras características de personalidad. Lo importante, y es de verdad muy importante poner atención en esto, en varias cosas. La primera. Hay que ver que esta sea la personalidad del niño, que haya sido igual y que no sea un antes y un después de esta cuarentena. ¿Qué quiero decir con esto? Checar si este niño no está, o esta niña no está deprimido o deprimida. Si ha sido así siempre y él o ella se entretienen solitos, está bien. Por otro lado, también es importante ver si están solos o solas porque les gusta y porque esa es su personalidad, o porque no hay quien los acompañe. Y no me refiero, yo lo digo, soy madre de un hijo único y mi hijo, pues se aprendió de alguna manera a entretener solo. A veces sí nos pedía, oigan, aquí estoy, etcétera. Lo metíamos de alguna manera a juegos de equipo, a juegos de fútbol, etcétera. Ahorita no se puede salir. No hagamos eso, por supuesto. Pero no es solamente la situación de un niño que es hijo único o una hija única. Hay muchos niños que tienen varios hermanos y no quieren estar con ellos. Les gusta estar en su espacio, estar con sus muñecas o estar con sus juguetes y ellos están así. Ahora, para ellos debe ser muy difícil. ¿Por qué? Porque con esta situación, con este aislamiento, estamos casi toda la familia, a menos de que los padres, los tutores, los cuidadores o las madres tengan que salir a trabajar, ya sea porque son enfermeras, doctores, policías, gente del servicio de limpieza, o tienen que salir incluso al campo, porque siempre hablamos de la ciudad, pero también en el campo sucede. Y los niños y las niñas se queden solos. Eso es distinto a que sea un niño que está solo porque nadie le hace caso, porque no hay quien lo cuide. Pero eso de no hay quien lo cuide, hay que tomarlo con mucha precaución, porque independientemente siempre habrá algún adulto cerca de nosotros. Hay que estar viendo que estos niños no tengan en estos momentos o estas niñas no presenten depresión. ¿Qué podemos hacer con ellos? Muy importante, aprender a respetar el espacio. En este momento y en esta situación, nos han pedido que respetemos mucho el espacio físico. Yo también quisiera que empecemos a respetar también el espacio emocional y físico de estos niños o estas niñas a los que les gusta estar solos, que se entretienen estando solos. No es que sean niños diferentes o anormales, simplemente tienen una característica y lo subrayo de personalidad distinta. Todos somos diferentes, somos únicos e irrepetibles. Entonces, probablemente por la situación de que está más cerca toda la familia, puede ser que estén los hermanos, hay familias extensas que viven todos en una misma casa, tratar de respetar este espacio físico, darles la posibilidad de que se alejen. Y cuando ellos quieran, volverlos a integrar. Otra de las cosas que podemos hacer con ellos también es integrarlos en actividades de equipo. Pero, por favor, no hay que estarles diciendo todo el día, ven, vamos a jugar, ven para acá, mi amor, vente. No, es que sí, es que estás solo, solo, o estás sola todo el tiempo. Demos y respetemos su propia identidad. Soy Gina Bechelani y los espero en la próxima cápsula de la Secretaría de Educación Pública. Gracias. 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 Gracias.